Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de quinoa con frijoles rojos. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes para esta receta son los siguientes. Una taza de quinoa cocinada como les enseñé a hacer en uno de mis vídeos, en la parte abajo les dejo el número del vídeo. Media taza de frijoles rojos orgánicos que no son genéticamente modificados. Yo los cocine en casa, no son en lata. Vuelvo y recuerdo, estos son los alimentos como yo los preparo. Si ustedes quieren hacerlo en lata o no quieren utilizar orgánico, ya esa decisión de cada cual. Medio pepino que he partido en cuadritos. Esto es un medio pepino con hombro. Un aguacate entero, el jugo de medio limón, perejil picado, cebolla roja picada al gusto, no les doy cantidades porque es al gusto de ustedes. Medio pimiento rojo, aquí tengo la mitad que he cortado en cuadritos, lo mismo la mitad de medio pimiento amarillo y la mitad de medio tomate rojo. Ya después de tener todo preparado, simplemente vamos a mezclar los ingredientes, todos los incorporamos en el molde o en el recipiente donde vayamos a hacer nuestra ensalada. Los mezclamos todos y en cuestión de minutos, esto no toma mucho tiempo porque realmente es supremamente rápido realizar una receta de estas, en cuestión de minutos, vamos a mezclar todos los ingredientes y vamos a disfrutar de una exquisita ensalada. Mire el aguacate, yo normalmente lo parto aquí en cuadritos y luego lo incorporo junto con la ensalada. Siempre me gusta utilizar aguacate en todas mis ensaladas porque es una excelente grasa para nuestro cerebro. Es tan fácil desprenderlo de la cáscara así de esta forma. También tengo aquí opcional un poco de sal del Himalaya. Recuerden que si no tienen de sal del Himalaya pueden usar sal marina o la que dispongan en casa. No quiero que piensen que yo soy complicada en las recetas. Estos son los ingredientes que a mí me gustan, pero pues ustedes utilizan lo que dispongan en casa. Por último vamos a exprimir el jugo de medio limón y ya estuvo todo mezclado. Tan solo es, todos los ingredientes los colocamos en el mismo recipiente, tan solo es mezclar, disfrutar y pueden acompañar de una carne, de pollo si desean o comerla así sola porque realmente es muy completa. Bueno, este delicioso platillo quedó preparado en muy pocos minutos y de verdad que es un verdadero manjar. Disfrútenlo. Gracias por ver el video. Si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.